bienvenidos a un vídeo bienvenidos a javi sam bueno como tema principal vamos a descargar windows 10 original totalmente gratis desde cero de la página oficial de microsoft nos dirigimos a google y escribimos descargar windows 10 me muestra este resultado clic derecho abrir nueva pestaña bueno estoy ubicado en www.microsoft.com esto ahora me muestra la página principal de microsoft la cual me dice descarga windows 10 lo puedo actualizar a la versión de mayo 2020 y también puedo bajar la herramienta y poder descargar e instalar pero para ello vamos a hacer un pequeño truco para no estar descargando la herramienta hacemos clic derecho en cualquier parte hacia aquí aquí cualquier parte de la página clic derecho seguidamente inspeccionar listo ahora me muestra en modo response y la página por ejemplo estamos de esta manera o así pero el truco es actualizarlo entonces por ejemplo me dijo en la parte superior y actualizó en refresco listo ahora voy a cerrar de esta parte listo ahora dices cada imagen de disco de windows 10 archivo hizo vieron qué fácil cierto un pequeño truquillo para poder bajarlo ahora seleccionó en este caso la versión de mayo de windows 10 presionó en confirmar esperamos listo ahora tengo para elegir el idioma en este caso elegir en español confirmar ya casi está para descargar puede elegir la versión de windows 10 en español de 64 bits y 32 bits voy a elegir la versión de 64 bits presionó y empieza la descarga vieron en la parte izquierda inferior se está descargando ahora esto dependerá según la velocidad de internet si tienes un tener rápido de alta velocidad se bajará rápidamente si no demora un tantillo voy a poner pausa este vídeo luego vamos a continuar con algunos consejos para poder buscar los directamente de la memoria usb listo se acaba de descargar windows 10 de 64 bits bueno voy a mostrar en carpeta y ya que lo tengo windows 10 en formato iso ahora una vez descargado ya puedo crear un usb boteable o quemarle un cd o dvd etcétera etcétera bueno y si no sabes cómo crear un usb boteable te dejo aquí en las tarjetas de este vídeo bueno hasta aquí este vídeo hemos aprendido a descargar windows 10 original de forma gratuita nada hasta el próximo vídeo chao chao